Buenas tardes, bueno pues, le quiero presentar el siguiente ejercicio de voz esufágica recitado por Jesús Bolívar Lozano, monitor de la asociación de Altares San Blas. Este ejercicio es curioso, porque lo primero que voy a oír es la oración del Padre Nuestro, pero con una voz laringera, Norma, le tenga su recitado por mi mujer, y seguidamente escuchará una oración en voz, esufágica recitada por mí, que es la oración del Padre Nuestro, pero al revés, es como si Dios Padre nos retara, o nos hablara, a nosotros, una curiosidad, pues ven, un abrazo. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Hijo mío, que estás en la tierra, preocupado, solitario, desorientado, yo conozco perfectamente tu nombre, y lo pronuncio, santificándolo, porque te amo. No, no estás solo, sino habitado por mí, y juntos, construiremos este reino, del que tú vas a ser, heredero. Me gusta que hagas mi voluntad, porque mi voluntad es que tú seas feliz. Cuenta siempre conmigo, y tendrás el pan, para hoy. No te preocupes, solo te pido que sepas, compartirlo con tus hermanos. Sabes que te perdono, todas tus ofensas, antes incluso de que las cometas, porque te pido, que hagas tú lo mismo, con los que a ti te ofenden. Para que nunca caigas en la tentación, agárrate fuerte de mi mano, y yo te libraré del mal. Te quiere desde siempre, tu padre.